Muy buenas a todos chicos, que tal, yo soy Gandia10 y estamos en un nuevo video Y hoy empezamos con una mini serie, la cual se llama Leyendas, mis leyendas en FIFA 17 Y en el capítulo de hoy, el primer capítulo, empezamos con el Valencia Club de Fútbol Voy a traer episodios con leyendas de cada equipo Hoy empezamos con leyendas que para mi serían del equipo del Valencia Club de Fútbol Supongo que lo entenderéis, es fácil y sencillo Y os pido que me dejéis en los comentarios que, de que equipo queréis que haga el siguiente episodio Así que bueno, lo dejo en vuestras manos Empezamos con las leyendas del Valencia La primera leyenda que os traigo hoy es Ayala El defensa central argentino, bueno, como la mayoría de los jugadores que os traigo hoy son argentinos Y a Ayala le he puesto una media 90, que es defensa central Con 82 de ritmo, 94 de defensa y 79 de físico Un jugador que para mi particularmente ha sido de los mejores centrales que ha pasado por la historia del Valencia Un tío con un par de huevos, hablando claro Y un jugador que se lo dejaba todo en el campo O sea, era un jugador muy entregado El ratón Ayala Lo he puesto porque ha sido de mis dos defensas favoritos en la historia del Valencia Claro, de lo que yo he visto Y bueno, un jugador que a mi me encanta La siguiente leyenda que os traigo hoy es El Piojo López El delantero centro del Valencia, también argentino, como ya os he dicho que casi todos son argentinos Un jugador que, oye, siendo sincero, no es que lo haya visto mucho jugar Lo he visto, siendo sincero, en vídeos Pero me han hablado muy bien de él, que era todo un crack Y además con un tiro increíble O sea, El Piojo López ha sido de los mejores jugadores del Valencia Y no podía faltar en esta lista de mis leyendas del Valencia Club de Fútbol Pasamos a la siguiente leyenda que tenemos hoy por aquí del Valencia Y tenemos otra vez otro argentino Y tenemos a Aymar Como estáis viendo, tenemos ahí a Pablo Itaymar, el payaso Y un jugador increíble O sea, este jugador era espectacular A mi me encantaba Este sí que ha sido de mis jugadores favoritos que he podido ver en el Valencia Porque este sí que lo he podido ver Junto con Ayala Y es que era un mago, era un mago Ahí estáis viendo, le he puesto 85 de ritmo 85 de regate 86 de tiro 82 de pase Y es que era increíble A mi me encantaba Pablo Itaymar Y sinceramente de los mejores jugadores que ha tenido Valencia Pasamos ahora a otra leyenda Tenemos a Rubén Baraja El Pipo con 92 de media que le he puesto Y de los mejores mediocentros Si no, el mejor que sería decir mucho Que ha tenido el Valencia en su historia El Pipo Baraja es uno de los jugadores que todo equipo quiere tener Un jugador que ayuda tanto en ataque como en defensa 90 de tiro le he puesto, sí Porque es que tenía un tiro lejano increíble Yo me acuerdo que metía golazos al Barcelona Que, 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 madre mía Es que, os lo juro De mis jugadores favoritos del Valencia Que he podido ver, como ya os he dicho Después 88 de pase Que ha dado, es que daba unos pases increíbles O sea, es que era ver a Baraja Y era enamorarse del fútbol Baraja, te quiero Y bueno, pasamos ahora a la última leyenda Que tenemos del Valencia Club de Fútbol A quizás el jugador más importante Que ha pasado por Mestalla Tenemos a Kempes Sí, sí, tenemos a Mario Alberto Kempes No podría faltar en esta lista de leyendas Para el Valencia Con ese 93 de media Increíble el killer, el matador Y que, como ya os he dicho Quizás el mejor killer que ha podido tener el Valencia Ya os digo, no lo he visto jugar en directo Pero sí que me he puesto a ver vídeos Y un jugador que, sobre todo, un regate increíble Una sangre fría espectacular Y es que, por lo que he escuchado He leído y he visto Un tío que, que lo daba todo en el campo Mario Alberto Kempes Todo un crack Un ídolo del valencianismo Y bueno, chavales Hasta aquí las 5 leyendas Que os he traído hoy Para mí, las más importantes Del Valencia Club de Fútbol Espero que os hayan gustado Las he hecho del Valencia Quería empezar esta miniserie con el Valencia Porque, como ya sabéis Ya os he dicho que yo soy del Valencia Así que, necesito que me dejéis en los comentarios Con qué leyendas Creéis que continúe Ya sé que estas leyendas No van a salir en el FIFA Lo más seguro Es muy difícil Pero bueno, como ya os he dicho Son mis leyendas Y las que me hagan ilusión a mí Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro super like Suscribiros si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Hay que seguir creciendo el canal Que estamos cerquita de los 4.000 Y nos vemos el jueves En un nuevo vídeo ¡Adiós! Dejarme en los comentarios Próximas leyendas Del próximo equipo Barcelona Madrid Atlético Lo que queráis Amón Valencia La victoria Amón Tot xunz Vencerem Amón Ense espera La gloria Amón 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 Que cuando llegue Ámes Amón